Hola, ¿cómo están ustedes? Por acá, Chalaco de la Mega 90.9 en el mismo sitio. Hoy la verdad tuvimos un gustazo increíble al tener a Karina Pereira de Gisels Models Maturín. Y disfrutamos muchísimo, más que todo porque aprendimos a modelar en pasarela. Usamos el estudio de la Mega para eso. Así que aquí les muestro lo que sucedió el día de hoy con Karina Pereira. La manera, según nosotros, de modelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!